¡Vamos! Venga pa' un amigo mío, que le dicen al rey del Tileo. ¡Eh! ¡Sí! Señora, no se piense retirar. Señora, que no es tarde para amar. Señora, puede dar todo su amor. Señora, señora, señora. Como un fruto dulce de la primavera, la belleza sí es madura, es más bella. Señora, señora. Señora, con el paso de los años es más bella. Como el aire fresco de la primavera. Señora. ¡Eh! ¡Eh!